Vamos al nivel básico a ver, ¿qué fármaco actúa bloqueando la santino-oxidasa? La santino-oxidasa, ya saben ustedes, en la gota metabólica, en realidad tiene varias utilidades. El alopurinol, ¿no? La santino-oxidasa va a transformar, básicamente, ¿no es cierto? La lantoína, o sea, vamos a actuar en la hiposantina en la formación del ácido úrico. Entonces, tanto el alopurinol, ¿no? Va a bloquear la santino-oxidasa cuando pasa de hiposantina a santina, como cuando de santina a ácido úrico, ¿ok? En esta acción de formar la alantoína. ¿Qué medio no farmacológico es útil en el ataque de gota? Entonces, recuerden que el ataque de gota, ¿no? Primero, toda gota tiene que tener para su diagnóstico, ¿no? Urato monosódico. Urato monosódico. Este es un cristal que precipita, ¿no es cierto? Es un cristal de birefrigencia negativa, tipo aguja, que precipita y produce un proceso inflamatorio, ¿ok? A pesar de que nosotros sabemos que las artritis, ¿no? O sea, el compromiso articular inflamatorio, a diferencia del mecánico, suele mejorar con el ejercicio, ¿no? Empeora con el reposo. Y en este caso es diferente. Cuando son monoarticulares, tanto el infeccioso como por cristales, por el contrario, les mejora el reposo. Entonces, en las monoartritis, en las monoartritis, no se comportan como comúnmente se van a comportar todas las articulaciones inflamadas en las oligo y en las poliartritis. En las monoartritis, donde tenemos fundamentalmente que hacer el diagnóstico diferencial de artritis séptica y de artropatías por cristales, específicamente por frecuencia, fundamentalmente gota, entonces aquí no se cumple esa máxima. Entonces, acá hay que hacer reposo absoluto y mejora mucho los medios físicos como el frío, el llamado cold pack. Eso es lo curioso que se va a dar en estos casos. Paciente que presenta en forma aguda dolor y aumento de volumen en la rodilla y flogosis. Entonces, tengo un cuadro de artritis, ¿no? Con flogosis, una sinovitis en una articulación. ¿Cuál es el manejo inicial? Entonces, habíamos dicho, toda monoartritis hay que hacer el diferencial entre artritis séptica y artropatía por cristales, específicamente gota o pseudogota, lo más frecuente. Para ello, ¿cómo vamos a diferenciarlo? Con una artroséntesis. La artroséntesis es el examen por excelencia y constituye toda monoartritis aguda, constituye una emergencia, es la única emergencia del reumatólogo. Haces la artroséntesis, realizas la artroséntesis y puedes al pie de la cama hacer un estudio microbiológico para definir en ese momento una artición de gran, si es bacteria o no, y también una búsqueda de cristales en forma inmediata. ¿Se dan cuenta? Mujer de 45 años. Entonces, dice, hace 6 meses refiere dolor, el tiempo, dolor edema en ambas manos. Al examen físico, dolor y aumento de volumen en metacarpofalángicas proximales y desviación cubital. Metacarpofalángicas, ¿no es cierto? Y desviación cubital. Característico, ¿no? ¿Ok? ¿Quién hace una? Sería una poliartritis simétrica, bilateral. Esa es la característica clásica que uno puede hacer, ¿no? Es decir, en la artritis reumatoide, también se puede ver así en el lupus, pero lo más frecuente, con desviación cubital, ahí sí, a cierta deformidad, deformante, es típico de AR. La artritis gotosa suele empezar como monoarticular y es oligoarticular asimétrica, ya en la etapa crónica. Como decíamos, el lupus podría haber sido, pero la desviación cubital no es lo más característico. Entonces, la poliartritis simétrica bilateral, ¿qué otra característica tiene AR? AR, que es aditiva, aunque eso no lo dice acá, pero acá el lupus suele ser migratorio, aditiva, erosiva, deformante, luxante y anquilosante. Esas son todas las características clásicas de la artritis reumatoide. En el diagnóstico de AR, el tiempo de enfermedad da un puntaje cuando es mayor de seis semanas. Siempre para recordar la clasificación. Uno dice la clasificación actual, 2010, ¿no? Básicamente tiene tres ítems que siempre deben recordar. El compromiso articular, esto básicamente es el compromiso articular, número de articulaciones comprometidas, sobre todo te puede dar hasta cinco puntos. Recuerden que seis puntos te hace el diagnóstico. Entonces, hasta cinco puntos si tienes más de diez articulaciones, especialmente una pequeña, ¿ok? Y así va disminuyendo. La anomalía celológica, o sea, la celología positiva. Eso significa, simple celología, es anticuerpo, factor reumatoideo o antipéptido, cíclico citrulinado, sea positivo bajo o positivo alto. ¿Qué significa positivo alto? Más del triple de su valor basal. Tres puntitos. Los otros dos siguientes te dan solamente un punto, pero puede ser clave en algunos casos. La tratante de fase aguda sea BSG o PCR. Recuerden que la PCR se asocia más a AR, mientras que la BSG al paciente con lupus. Entonces, la respuesta aguda elevada de cualquiera de los dos, basta que sea elevado, ya te da un punto. Recuerden que el corte para decir que una artritis es aguda o crónica, ¿ok? Es seis semanas. Menor o igual a seis semanas es entonces, ¿no? Es generalmente cero y mayor de seis semanas, un punto. Mujer de 32 años con diagnóstico de AR, ¿cuál de los siguientes hallazgos indica buen pronóstico? En realidad, los indicativos de buen pronóstico es lo contrario a los indicativos de mal pronóstico. Realmente, el mal pronóstico es lo que más se ha estudiado. Entonces, se dice que todo lo contrario es de buen pronóstico. Entonces, es de mal pronóstico el tener títulos altos, tempranos, de factor rematoideo o antipéptido cíclico citrulinado, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienes justamente en esas causas, ¿no es cierto? Después, es de mal pronóstico la erosión temprana, ¿ok? Es de mal pronóstico los nódulos reumatoideos tempranos. Por eso que su ausencia también se puede decir que es de buen pronóstico. Es de mal pronóstico, por ejemplo, también que sea poliarticular severa desde el inicio. Es de mal pronóstico que es en mujer etnia blanca. O sea, estos son los factores más importantes de mal pronóstico. La prueba de Schauber, el test de Schauber clásico, se utiliza para evaluar el diagnóstico de qué. El test de Schauber te evalúa la dorsiflexión de la columna lumbosacra, ¿no? Que debe pasar de los 5 centímetros, cuando uno marca los 10, en la dorsiflexión. Y esto es útil como criterio menor en la espondilitis anquilosante. En la espondilitis anquilosante, el criterio mayor, fundamental, es la sacroileitis. La sacroileitis que debe darse en el 100% de los pacientes, para que eso sea llamado espondilitis anquilosante. Alguien me dirá, doctor, pero hay una espondilitis anquilosante sin sacroileitis. No se llama espondilitis anquilosante. Se llama espondiloartrosis cero negativa sin sacroileitis. ¿Ok? Es una variante que hoy en día, ¿no? Hoy en día es importante tenerlo en cuenta. Cuando ya tienes sacroileitis, le pones el título de espondilitis anquilosante. Y este es el criterio mayor y debe tener uno menor. Los menores son básicamente la lumbalgia clásica, con dolor glúteo, ¿no? El té de chover positivo y la espondilitis torácica. Dolor lumbar crónico, entonces, inflamatorio. Acá nomás ya te está diciendo muchísimo. Primero, dolor lumbar crónico mayor de tres meses. ¿Sí o no? Entonces, lo más frecuente en menores de 40 años, ¿qué es? Que sea mecánico. Pero este es inflamatorio. Y al decirte inflamatorio te da dos datos. Tiene rigidez matutina mayor de una hora y se presenta en el reposo y mejora con el ejercicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, el término inflamatorio ya te está dando dos grandes datos. Entonces, eso ya te define ese tipo de lumbalgia. Que en un menor de 40 años, especialmente entre 20 a 30 años, es lo más frecuente espondilitis anquilosante. Ojo, que cuando se acompaña al dolor glúteo, ahí viene la mayor sospecha de que se sea espondilitis anquilosante, porque el dolor glúteo nos está indicando la posibilidad de sacroileitis. Cuando detecta la sacroileitis, pues radiológica, entonces, grado 2 bilateral o grado 3 unilateral, eso ya es espondilitis anquilosante. Por eso le digo que hoy en día hay un cuadro que se llama sacroileitis sin evidencia radiológica. No, perdón, espondiloartritis sin evidencia radiológica. O sea, sin sacroileitis radiológica. Y ese es un cuadro que no lo podemos catalogar espondilitis anquilosante y se llama así. ¿No? Espondiloartropatía seronegativa, sin evidencia radiológica o sin sacroileitis. Este es, en cambio, la espondilitis anquilosante. Recuerden que el espondilitis anquilosante es parte de las oligoartropatías, oligoartropatías seronegativas, o también llamados espondiloartropatías, porque todos afectan la columna, seronegativas. Y este grupito, ¿no? Monoartritis, oligo y poli, en este caso los oligos, tienes los crónicos. Crónicos, ¿quiénes son los crónicos? Espondilitis anquilosante y su pequeña variante, espondiloartropatía sin evidencia radiológica, y la artritis psoriática. Y los agudos, la artritis reactiva y la artritis enteropática. Los nódulos de Heberden, nódulos, nódulos pétreos, ¿en dónde están? Están típicamente en las interfalángicas distales, son bilaterales, típicos de la osteoartritis primaria. Por eso se hace diagnóstico diferencial con AR. ¿Por qué? Porque la osteoartritis primaria suele afectar manos, bilateral, produce nódulos y produce dolor. Entonces, por eso es que uno puede hacer, ¿no? Es poliarticular de manos. Entonces, definitivamente, aunque no sea sinovitis. Los nódulos de Heberden es la presencia de osteofitos que se palpan como un nódulo óseo, ¿no? Como un nódulo óseo. Y la diferencia con AR es que las interfalángicas distales nunca son comprometidas por AR. ¿Quiénes comprometen las interfalángicas distales? El nódulo de Heberden, justamente la osteoartrosis primaria, pero no como sinovitis. Y la artritis psoriática. Mujer de 30 años presenta lesiones dérmicas en rostro que aumentan la exposición al sol. O sea, una fotosensibilidad, ¿no? Dolor articular migratorio. Ah, eso es interesante. Migratorio. Acuérdense que AR es aditivo. Aditivo y convulsiones. Laboratorio, hay anemia, hay plaquetopenia, hay ana positivo, hay radiografía de tórax con derrame pleural bilateral, serocitis. Tienen muchos factores ahí. Recuerden que hoy en día, para clasificar, con la nueva clasificación de lupus, que la vamos a ver en algún momento. Voy a presentarles mejor ahí un cuadrito. El factor de ingreso es el ana positivo. Claro, no es cualquier ana, es un ana mínimo de 1 sobre 80 en células, ¿no? En células hebdos. Y a partir de ahí, me tiene que hacer 10 puntos. Por lo menos, uno de los factores tiene que ser clínico. Clínico incluye que la biopsia renal. Por ejemplo, una biopsia renal con estadio 3 o 4, te da los 10 puntos clavados. Las lesiones dérmicas de rash, ¿no? Rash fotosensible clásico malar, te da 6 puntos, que cajón. ¿Se dan cuenta? La anemia, la plaquetopenia, te da 4 puntos. O sea, ahí tienes de sobra, eso es lupus. Va sumando. ¿Cuál es el medicamento que usted iniciaría para el manejo de dolores articulares leves en pacientes con lupus? Entonces, el manejo de lupus, a diferencia de R, tiene que ver con el compromiso. Si el compromiso es leve, si el compromiso es moderado y es severo. ¿Y quién te dice eso? Te lo dice la clínica. Entonces, si el paciente tiene lesiones como, por ejemplo, dolor, no más, artralgia, o lesiones dérmicas leves, como, por ejemplo, el lupus cutáneo, el lupus cutáneo agudo, que es el rash malar fotosensible, o lupus discoide, que es el lupus cutáneo crónico, todo será manejo leve con tópicos y aines, poliartralgias. Y entonces manejará con aines como, de preferencia, naproxeno. Porque tanto metrotexato, que no se usa el lupus, pero sí la hidrocicloroquina, por ejemplo, y la prenisona, serán para el moderado. El manejo moderado, puedes utilizar prenisona o hidrocicloroquina como farme inicial, o la prenisona como un inmunosupresor de inicio. Y entonces, ahí ya cuando tienes poliartritis, ya cuando tienes cuadros hematológicos como PTI, es una plaquetopenia autoinmune, o tienes anemia hemolítica autoinmune, o incluso el lupus cutáneo suagudo, ahí se necesita la hidrocicloroquina. Incluso en la poliartritis, cuando es muy severa, también se utiliza hidrocicloroquina. Y el severo ya es inmunosupresor. Entonces ya tienes órganos nobles que se están dañando, como la nefritis lúpica, necesitas micofenolato, o la vasculitis cerebral, como en el caso de la convulsión, o la carditis lúpica, o la neumonitis lúpica. Entonces ya vas a utilizar inmunosupresores. Mujer de 25 años, presenta dolor articular, aumento de volumen de la rodilla derecha, hasta ahí no me dice mucho. Eritema malar, eso sí, me está indicando. Y fotosensibilidad, ese es lupus cutáneo agudo. ANA positivo, ni hablar, ya tengo más estos 6 puntos. ¿Y cuál es el diagnóstico más probable? Si tengo poliartritis, si fuera característico, ya tengo el diagnóstico hace rato. Lo más probable es que sea lupus. No puede, AR no jugaría, ¿no? Básicamente con el intema, ni la fotosensibilidad, ni el ANA. Vasculitis sistémica y con eosinofilia. ¿Cuál tenemos? Típicamente con eosinofilia. La poliangeitis eosinofílica de Chur Strauss, ¿no es cierto? Que esta es una poliangeitis granulomatosa y es eosinofílica. Característica de tener un ANCA, ¿de qué tipo? ANCA-P, ¿no? ANCA-P o MPO, ¿no es cierto? También llamado así, mieloperoxidasa. Un ANCA-P positivo. De tener una eosinofilia marcada, ¿no? Una eosinofilia periférica y infiltrados pulmonares transitorios. Asma severa, HIG elevado, compromiso renal. Ese es el Chur Strauss. Niño con púrpura palpable. Ojo que la lesión purpúrica palpable, sin compromiso de plaquetas, es típico de la vasculitis de vasos pequeños. Vasculitis de vasos pequeños. En general, todos tienen. Entonces, un niño que tiene una púrpura palpable, entonces yo comienzo a pensar, puede ser, podría ser, ¿no? Es raro, pero podría ser, de repente, hay que ver si es ANCA positivo o no. Tiene que ser ANCA negativo. Y si está en miembros inferiores y nalgas, y además de eso está acompañado de artralgia y dolor abdominal, esa es la triada de Geno Schoelen. ¿Cuál es la triada de Geno Schoelen? Púrpura palpable en nalgas y miembros inferiores, dolor abdominal y artralgias o artritis. Es la triada de Geno Schoelen, que se convierte en tetrada cuando le sumas compromiso renal, que suele ser hematuria o microhematuria con proteinuria asociada. Esta es la lesión típica de púrpura palpable, la púrpura de Geno Schoelen. Mujer de 30 años, dice, hace meses sufre dolores generalizados, principalmente en región lumbar, cervical, mire, dice, habla de regiones, ¿no? Sueño no reparador y el PCR es negativo. Cuando uno habla de filomialgia, la sospecha es dolor crónico, dolor crónico, eso significa más de tres meses, de causa no conocida, punto uno. Alteración del sueño y fatiga crónica. Este es lo común en la sospecha, en la alta sospecha de filomialgia. Pero los criterios diagnósticos, fundamentalmente, está lo que se llama el WPI, que es básicamente zonas de dolor bien definidas. Tener más, mayor o igual a siete zonas de 19 zonas bien tipificadas. Eso es lo característico hoy en día. Mujer de 42 años, presenta poliartralgias y debilidad muscular, con aparición de placas elevadas, de color violeta y escamosas sobre el nudo de manos, codos y rodillas. Acá lo ven, ¿ve? Placas de gotron. Tiene placas de gotron, con debilidad muscular. O sea, esta es una polimiocitis, con compromiso dérmico, también llamado dermatomiocitis. Recuerden que los criterios son, ¿no? Fundamentalmente, la debilidad muscular proximal, la elevación de enzimas musculares, la electromiografía compatible con patrón miopático y la biopsia positiva con infiltración linfocitaria muscular y destrucción necrosis muscular. En el caso de la polimiocitis, tiene que tener los cuatro. Y en el caso de la dermatomiocitis, tiene que tener tres de cuatro, asociado a las pápulas de gotron y al rash típico en heliotropo. No se olviden. Vamos al nivel intermedio. Varón de 60 años, desde hace tres años, presenta dolores articulares episodicos. virtualmente, pero miren lo interesante, presenta dolores articulares episodicos, o sea, por brotes, actualmente con ácido úrico de 8, por encima de 5.5, alto, por encima de 6.8, alto riesgo de complicaciones. Sin dolor articular, o sea, al momento está sin dolor articular, esto es clave. Al examen se palpan tofos en el pabellón auricular, a rodillas, codos, sin signo de flogosis en este momento. ¿Cuál sería el tratamiento más apropiado en este momento? Claro, esto ya es una artritis gotosa en estadio crónico o tofasia. Estadio crónico o tofasia. ¿Cuál es la indicación de usar alopurinol? Cuando tienes dos o más ataques por año. Cuando tienes justamente la presencia de tofos, cuando tienes la presencia de litiasis asociada, entonces tienes ahí de lejos la indicación para el uso preventivo de alopurinol, ¿no? Inhibidor del asantino oxidasa. Mujer de 23 años refiere 3 días de fiebre, 3 días, artralgia, artralgia con fiebre, en muñecas, rodilla derecha, además presenta leucorrhea. En la rodilla derecha aumenta el volumen caliente, eritematosa, doloroso y con limitación severa a la flexoextensión. O sea, es una artritis aparentemente, ¿no? Intensa. Puños, puntos redoneutriales y puños de percusión negativos, no es infección urinaria, esta leucorrhea probablemente sea ITS. Se realiza artrosentesis y se identifica, y la identificación es lo mismo que muestra. ¿Qué sospechan? ¿Qué sospechan? ¿Mujer joven? ¿Fiebre? ¿No? Artralgias, no me habla de lesión dérmica y localización en rodilla. Lo más probable es que sea una artritis gonocócica. La artritis gonocócica se suele ver en mujeres justamente jóvenes que se transmiten la gonorrea durante la gestación o durante la menstruación. Y entonces vamos a ver diplococo gran negativo. Acá ven ustedes los diplococos, ¿ven? Diplococo gran negativo. Tratamiento ceftriaxona. Pero lo clásico, acuérdense que no solamente es la fiebre artralgia, sino también el rash. Hay un rash dérmico, pápulo-pustular, que no lo han puesto, que es característico, y después la localización en rodilla, que también es típico. Un líquido sinovial de aspecto transparente, pero ya tiene color amarillo. Y miren las células, 400 leucocitos, con células polimorfonucleares todavía menor a 25, eso es típico, ya no es normal. Miren, el normal típicamente es menor de 200, ¿ok? Y característicamente, incluso acá dice 25, pues menos de 10%. Este ya es un no inflamatorio. ¿Qué significa no inflamatorio, doctor? Que está entre 200 y 2.000, ¿no? De 200 a 2.000, ya tiene color amarillo, todavía es transparente, ¿ok? Y típicamente, se suele ver en aquellas articulaciones comprometidas por osteoartrosis secundaria, con artrosis, coxartrosis, por ejemplo, o también se puede ver en traumas leves. En cambio, no olvidar que el inflamatorio, ¿no? Hay que diferenciarlo del séptico, ya es turbio, más de 2.000, incluso el inflamatorio puede llegar a 20, hasta 50.000, en la gota severa. Y, por lo general, inflamatorio, lo que hay que buscar es, hay que buscar, específicamente, cuando es monoarticular, cristales. Cristales positivos para sea gota o pseudogota. Y en el séptico, en cambio, vamos a ver, más de 20.000, incluso tiende a ir a 100.000, más del 75% de polimorfos nucleares, tiende a ser, no solamente opaco, sino incluso a veces purulento y suele ser positivo el cultivo. En cambio, el hemorrágico, recuerden que puede ser, suele ser hemático, severo, no hay conteo, todo rojo, puede haber incluso coágulos, ¿ok? Y lo característico acá es que puede ser espontáneo o traumático. Ya sabemos que traumático es una hematrosis y espontáneo, discracias sanguíneas, por ejemplo, bombilebran, hemofilia, linfomas, no, leucemia, ¿cuál es el examen auxiliar más útil para hacer diagnóstico de monoartritis sospechosa de tuberculosis? Ese es crónico y no rinde, no rinde, siempre se va a pedir PK, pero no rinde. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Biopsia, al igual que se ve, al igual que se hace en la pleura, biopsia sinovial, para poder detectar el granuloma. varón de 25 años que sufre traumatismo en tercio inferior de la pierna derecha, ocasional las escoriaciones, o sea, no es traumatismo en la rodilla, ojo, no es traumatismo en la rodilla, tres días después presenta dolor y tumefacción en la rodilla derecha, o sea, ha habido siembra hematógena, distancia. Se realiza artrosentesis obteniendo líquido purulento, entonces es una artritis séptica. Tratamiento, dice tratamiento antibiótico empírico hasta obtener resultados de cultivo, entonces la primera causa siempre es esta, filococo aureus, de la comunidad probablemente medicina sensible, por eso se escoge oxacilina. Si fuera trauma directo, o sea, de causa traumática directo a la articulación, ahí sí escogeríamos banco, incluso más ceftacidima, pero en este caso se inicia con oxacilina. Miren que ese protocolo de nuestro país, si ustedes lo leen para otros países, especialmente en Estados Unidos y Europa, de frente van a vancomicina, pero nosotros usamos primero porque tenemos mayor posibilidad de tener estafilo meticilino sensible. El estafilo meticilino sensible va bien con oxacilina o con cefasolina, que es una alternativa. Paciente con antecedente de secreción uretral purulenta con estudio negativo para gonococo. Acude por artritis, esto es como antecedente, acude por qué, porque tiene una artritis en el tobillo izquierdo y rodilla derecha, o sea, esto es una oligoartritis, recuerden que la oligo es de 2 a 4, tiene 2, asimétrica, y esto es característico entonces de las oligoartropatías seronegativas. ¿En quién pensaría si es agudo? Artritis reactiva, también llamado artritis de reiter, o sea, no va con artritis séptica, no va, porque este es antecedente y estamos hablando, tampoco va, no hay fiebre, no hay ningún signo para pensar en artritis séptica, obviamente AR es poliarticular simétrico, no va, este es totalmente asimétrico. ¿En la radiografía cuál no es? No es un signo de artrosis. Recuerden que la artrosis por grados radiológicos, primero aparece la esclerosis subcondral, ahí vemos, después se forma, o se produce el estrechamiento del espacio que típicamente en la radiografía se le llama el pinzamiento articular. Posteriormente aparecen los osteofitos, o sea, las excresencias óseas, las excresencias óseas, y estas excresencias óseas pueden ser los osteofitos, las geodas, los quistes subcondrales, que termina en el estadio cuatro, produciendo ya anquilosis de la articulación. Entonces, geodas, pensamiento, en el resorzamiento subcondral, la resorción ósea no es una imagen compatible con osteoartrosis o con artrosis, ¿no es cierto? O osteoartritis, también se le llama de esa manera, y más va con los procesos inflamatorios. ¿Cuál es el examen que solicita para el diagnóstico de osteoporosis? Ya saben que la osteoporosis es la disminución de la densidad de la masa ósea, que termina produciendo fracturas por fragilidad. Y entonces la recomendación es el estudio con bi-radiológico o también llamado densitometría ósea. Eso me va a demostrar, ¿no? Me va a producir como una especie de campanegados y me va a decir, si el hueso está menos denso, osteopenia entre menos 1 y menos 2.5, ¿no? Me irá osteopenia entre menos 1 y menos 2.5 en ese rango. Y será osteoporosis cuando es menor de menos por debajo de 2.5. De los siguientes criterios diagnósticos, ¿cuál no es considerado de lupus? Entonces, en lupus, hoy en día hay que ver la lista realmente, el sedimento telescopado ya no está tanto, porque fundamentalmente está la parte biópsica, las convulsiones están, el déficit cognitivo, anticuerpos antinucleares, la serocitis y la artritis, claro, desde la artralgia, la poliartritis simétrica migratoria, no erosiva, exacto, no erosiva, ¿ok? Tampoco es aditiva, es más migratoria, pero sobre todo no erosiva. Paciente mujer de 28 años acude por eritema malar, fotosensibilidad, entonces tiene su eritema malar, puede ser un lupus cutáneo agudo, fotosensible, trombocitopenia, ajá, anti-SM positivo. ¿Cuál es el tratamiento? Esta trombocitopenia, ¿qué debe recibir? Ya es compromiso hematológico que requiere, cuando hay trombocitopenia positiva, en el lupus significa menos de 100.000, requiere corticoide, siempre va a requerir ahí corticoide. Todavía no tiene un cuadro en este texto que uno pueda pensar en un inmunosupresor, como por ejemplo compromiso renal, o el compromiso cardíaco, compromiso pulmonar o neurológico, entonces no van con ninguno de los inmunosupresores, básicamente corticoide. Mujer joven que presenta poliartralgia y fiebre, el diagnóstico clínico es de ¿cuál de las siguientes pruebas es más específica? Lo que pasa es que no me está diciendo cuál yo necesito para el diagnóstico, la más específica, recuerden que la más sensible y necesaria para el diagnóstico, esta es la más sensible, ¿no? Anti-DNA tiene alta sensibilidad, alta especificidad, pero ¿cuál es la más específica? 100% esta es la más específica, anti-SM. Mujer de 25 años que hace 6 meses tiene dolor y tumefacción de pequeñas articulaciones al examen eritema malar, alopecia, derrame pleural, anemia, plaquetopenia, sedimento de orina con glóbulos rojos, cilindros leucocitarios, granulosos, o sea, muy florido para no equivocarse, este es típico de la pregunta de lupus. Las preguntas de lupus son muy sencillas porque te dan todo lo florido para que tú digas ¿qué cosa puede ser? Lupus, no tiene otra alternativa que esta enfermedad es así de multisistémica. Veamos acá, esta es la clasificación 219, donde te dice que tienes que tener para clasificarlo definitivamente un ANA siempre, y entonces ahí le vas a sumar puntajes necesitas juntar 10 puntos, este es el clásico, miren, este es los dérmicos, este es el lupus cutáneo agudo, el lupus cutáneo agudo que te da, el agudo te da 6 puntos, en cambio el lupus cutáneo subagudo que antes ni siquiera estaba en los criterios y el discoide que es el crónico te da 4, ¿ok? Así es. ¿Quién te da 10 directos? Y tiene que ser criterio clínico porque tiene que ser criterio clínico mínimo un criterio clínico miren la biopsia cuando es nefritis lúpica de grado 3 o 4 10 puntos 2 y 5 8 puntos, ¿ok? Y dentro de lo que ya viene a ser los dominios inmunológicos recordar, ¿no? El anticuerpo antifofolipídico por ejemplo, los, el C3 y C4 bajo, los grandes, de grandes especificidades como por ejemplo es el anti-SM y el anti-DNA doble cadena que recuerden que además de eso tanto este y el C3 bajo C4 bajo manifiestan actividad de enfermedad. Adulto mayor con polimialgia reumática, ¿qué cosa es la polimialgia reumática? Es una de las enfermedades reumatológicas que no compromete articulaciones pero produce dolor muscular especialmente en la cintura pélvica y en la cintura escapular que a diferencia de la fibromialgia que también produce compromiso articular pero produce también dolores musculares este dolor no es tan crónico generalmente se necesita solo 4 semanas de dolor y adicionalmente a eso si tiene rigidez matutina hasta de 45 minutos lo cual no tiene el dolor de la fibromialgia y adicionalmente a eso tiene reactante de fase aguda positivos es de la polimialgia reumática muy frecuente en digamos no tan como bueno pero se ve sobre todo adultos mayores que coincidencia no que un adulto mayor esta polimialgia se asocia a la vasculitis más frecuente también del adulto mayor ¿cuál es la vasculitis más frecuente del adulto mayor? la arteritis de cédulas gigantes o arteritis temporal que tiene una típica triada tiene el dolor en mi cara intenso o sea la cefalea en mi cara en mi cránea la morosifugaz y la debilidad o sea la claudicación mandibular eso se llama arteritis temporal o de células gigantes recuerden que las vasculitis sistémicas pueden ser vasculitis de vasos grandes vasculitis de vasos medianos vasculitis de vasos pequeños y las vasculitis de vasos grandes producen sobre todo isquemia ahí tiene esta callasu y la arteritis temporal o de células gigantes justo lo que acabamos de describir ahorita las vasculitis de vasos medianos tienes la poliarteritis nodosa característica y la siempre preguntada vasculitis de Kawasaki típico en los niños pero no la más frecuente en niños pero si es grave ¿no? con su ras polimorfo lengua fresa fiebre intensa escleroconjuntivitis severa ok y la vasculitis de vasos pequeños que suelen tener todos lesiones dérmicas purpúricas leucocitoclásticas y compromiso renal etc y de vasos pequeños pueden ser anca positivos o anca negativos y los anca negativos siempre recordar púrpura geno schoen en los niños en los más frecuentes la crioglobulinemia pero acá el anca positivo y también recordar acá el good pasture el síndrome antimembrana basal glomerular en el anca positivo siempre recordar ¿no? que tenemos anca C el típico Wegener y anca P Schur-Strauss y poliangitis microscópica niña de 5 años presenta desde hace 2 días ¿ok? dolor abdominal epigástrico dolor en ambas rodillas lesiones puntiformes rojizas violáceas en extremidades hace 10 días presentó siempre el geno Schoen le antecede un problema respiratorio alto examen lesiones cutáneas simétricas palpables púrpura palpable en extremidades inferiores abdomen blando depresible no visoromegalia pero hay dolor ¿no es cierto? porque lo dice en la anamnesis no visoromegalia aumento de volumen de rodilla derecha no eritema no calor o sea tiene artritis tiene la triada ¿cuál es la triada de geno Schoen? la triada de geno Schoen la púrpura palpable miembros inferiores y glúteos el dolor abdominal ahí está y la artralgia o artritis ok púrpura en geno Schoen que todavía a nosotros nos gusta llamarlo así en otros sitios es vasculitis por depósito de IGA mujer de 48 años dice ¿no? y refiere de hace nueve meses dolores o sea bien crónicos dolores musculares generalizados mayor en las mañanas y no mejora con AINES insomnio y falta de apetito este es clave insomnio dolor a la palpación región cervical lumbar rodillas tiene varias áreas y laboratorio miren que el BSG menor 10 12 hasta casi 20 es casi normal y el PCR dependiendo ¿no? dependiendo de 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 laboratorio y las y las unidades puede estar hasta 10 normal cuando es por decilitro ¿cuál es el diagnóstico probable? entonces esto no nos dice mucho pues no tenemos el parámetro debería estar ahí entonces lo más probable es que esto sea no va con la polimialgia reumática ya les he descrito ¿no? tiene que ser cinturas escapular pélvica le da mayores de 50 años generalmente acá está casi en el límite y el tiempo es mucho más corto los ratantes de fase aguda están muy disparados por eso que se le da dosis bajas de corticoides no esta es polimialgia clásica o sea no clásica pero es lo que ¿no? lo que podemos lo que podemos proponer básicamente y es la clave entonces fibromialgia recordar que la fibromialgia tiene esa triada ¿no? el dolor crónico de causa no explicada el síndrome de fatiga crónica y el trastorno del sueño ahí está el insomnio clásico acude a consultorio un paciente con dolor corporal general dice además refiere problemas familiares importantes le indican que no ha podido dormir bien en las últimas semanas al examinarla usted encuentra diferentes regiones con dolor ¿ok? ya sabemos que esas regiones ¿no? el índice este índice mayor o igual a 7 de 19 regiones que están mapeadas ¿cuál es el dato adicional para el diagnóstico? a ver o sea si tengo dolor si tengo este trastorno del sueño me falta la fatiga acuérdense que esa triada es la clásica para sospechar fatiga crónica trastorno del sueño especialmente insomnio y el dolor crónico vamos al nivel avanzado llega un varón a la emergencia con edema de rodilla derecha signo de flogosis signo de témpano positivo se realiza artroséntesis ¿ok? entonces tengo una monoartritis le hago la artroséntesis ¿por qué le hago ahí? en el momento porque necesito hacerle un examen microbiológico eso me rápidamente me va me puede definir si eso es séptico o no recuerden que la artritis séptica destroza destruye la articulación produce una subluxación ¿no? una luxación subcondral y destrucción del cartílago articular paciente con psoriasis que sufre artritis asimétrica puede ser y dactilitis característico recuerden que la artritis psoriática criterios de Caspar suele comprometer interfalángicas distales a diferencia de la R e incluso producir abulsión y ¿no? y amputación o abulsión de la falange distal ese es muy característico dactilitis es también el dedo en salchicha muy característico y entonces y la onicolisis ok entonces tenemos un paciente con artritis psoriática tratamiento de elección es muy parecido ahí sí con AR se empieza con metrotexate ¿no? igual cuando esto falla pasa a este antitnf tnf como infliximaf mujer obesa de 66 años dolor en rodilla derecha con crepitación y limitación funcional o sea es una gonartrosis esta es una típica gonartrosis igual que la gonartrosis es lo típico en mujeres con sobrepeso u obesidad mientras que la coxartrosis habiendo las artrosis secundarias las coxartrosis es más frecuente en varones y es de tipo ocupacional ok entonces esta es las artritis las artrosis las osteoartrosis secundarias y falta la espondiloartrosis que es más frecuente en adultos mayores ¿no? y que es la que más más invaliante y la que más dolor ¿no? provoca generalmente la gonartrosis la coxartrosis se puede revertir muy bien ¿no? con tratamiento o sea el tratamiento es bastante efectivo y si no ¿no? la reemplazo articular hoy en día el palacetamol ya no se debe utilizar porque estos son dolores crónicos y el palacetamol no es para uso crónico y tiene una capacidad analgésica muy baja como para ser útil y por lo contrario produce más daño hepático se recomienda AINES con inhibidores de bomba como iuprofeno o meprasol o coxif ¿ok? pero podría ser también naproxeno pero con inhibidores porque ese es manejo crónico lo ideal es que sea con inhibidores pero si can no porque tiene mucho daño renal paciente con lupus con edema proteinuria hematuria e hipertensión severa ¿cuál de los siguientes podría ser tratamiento de elección? si yo tengo un paciente con lupus que me está haciendo edemas proteinuria hematuria e hipertensión me está haciendo un nefrítico o sea me está haciendo una glomérulo nefritis o sea glomérulo nefritis probablemente de esa manera si es severa la hipertensión entonces agudo debe ser un estadio 3 o 4 o sea una glomérulo nefritis rápidamente progresiva o sea proliferativa rápidamente progresiva esos pacientes se manejan con micofenolato inmunosupresión con micofenolato las siguientes entidades asocian anticuerpos antineutrófilo ANCA excepto miren que las clásicas son claro el Wegener la poliagitis microscópica el Schur-Strauss pero pueden hasta un 30% de los pacientes con poliagitis nodosa y también los que tienen arteritis temporal pueden ser positivos pero el Goodpastur no el Goodpastur no tienen ahí básicamente es su diagnóstico es antimembrana basal glomerular paciente con fiebre ok hemorragia pulmonar recuerden hemorragia alveolar difusa es un cuadro también las hemorragias pulmonares suelen llamarse mejor hemorragias alveolares difusas síndrome nefrítico o sea compromiso pulmón-riñón uy interesante en el análisis no se encuentra osinofilia Chauchur-Strauss y tiene ANCA-P yo sé que el ANCA-P puede ser Chur-Strauss o poliagitis microscópica ok ese entonces ANCA-C Wegener o sea poliagitis grandulopatosa de Wegener con su triada clásica mientras que ANCA-P si no tiene osinofilia poliagitis microscópica la primera posibilidad que suele justamente debutar por lo general con hemorragia alveolar difusas y con compromiso renal tipo glomerulonefitis rápidamente progresiva en el diagnóstico de la polimiocitis miren habíamos visto ya algo de esto entre las enzimas que se incrementan y justo le decía estos son los cuatro criterios que una polimiocitis debe cumplir cuatro de cuatro y una dermatomiocitis puede cumplir tres de cuatro más el compromiso dermatológico ¿cuáles son? la debilidad muscular proximal simétrica y progresiva la elevación de enzimas sobre todo CPK a lo LASA en ese orden y justo te pregunta entre las enzimas no tengo el CPK esta la LASA el patrón miopático electromiográfico y la biopsia donde se suele encontrar necrosis de células musculares e infiltrado inflamatorio de tipo mononuclear eso es lo característico de la polimiocitis recuerde que la polimiocitis puede generar compromiso pulmonar sí anti-HOP1 positivo cuando tiene anti-HOP1 positivo compromiso pulmonar ok ok